La conferencia de prensa Para denunciar en primera instancia Porque todos los acontecimientos que se dieron De la represión en Colón Los asesinatos, los detenidos, los heridos Igual pues lo que se dio en Panamá El viernes pasado con la huelga El culpable principal es el gobierno Que impuso una ley que afecta a todo el pueblo panameño En ese sentido nosotros consideramos De que el gobierno debe nombrar una comisión Una comisión independiente Para que se investiguen los asesinatos Y los daños causados Y puedan ser indemnizados los familiares Que fueron afectados Producto de las personas que están heridas Y de los asesinatos Además deben de encarcelarse Aquellos que cometieron los asesinatos Los policías De manera tal que eso debe de estar claro Y exigimos esa petición que estamos planteando De igual forma Tenemos información de que De que hay orden de captura Contra el compañero Saúl Y contra mi persona De manera tal que Nosotros vamos a salir a la luz pública A dar nuestras declaraciones Se está investigando Se presentaron algunos recursos Que posteriormente los abogados Darán ese informe De igual forma El tema de los detenidos Que no se tiene con certeza Si ya salieron todos Por los informes que tenemos Un tema que también plantearán los abogados Aprovechamos la oportunidad También para solidarizarnos Con los trabajadores de empate Que están en huelga Mañana el sindicato Tendrá un encuentro Un consejo nacional Que son estructuras del sindicato De segunda en mando Donde se va a dar toda la información De la persecución De que están siendo víctimas Los dirigentes Pues de Sultra Y los dirigentes populares Y de igual forma Pues se tomarán acciones ¿Verdad? En caso Y advertimos Que en caso de arrestar Al compañero Saúl Definitivamente Pues la situación Se agravará en el país Lógicamente Porque Saúl no es el responsable De los hechos que se dieron El responsable Es el gobierno Y el gobierno Tiene que responderle A la opinión pública De todos estos actos Que se hicieron Repito De los asesinatos Los encarcelamientos Y los heridos Que están De igual forma Pues Estamos llamando A todo el pueblo A que se solidarice Con Las acciones Que el sindicato Convoque Pues En la próxima fecha Nosotros queremos Anunciar algunas acciones Programadas En la provincia De Colón El día 5 de noviembre Estaremos participando Con una delegación En los desfiles Pátricos Y el día 7 de noviembre Estamos haciendo Un llamado En el parque De la iglesia San José A una convocatoria A una movilización De los obreros De la industria De la construcción Aglutinado En el Suntra Y hacemos Un llamado A las organizaciones Populares Sociales Sindicales Para exigirle Al gobierno La integración O conformación De una comisión Investigadora De los asesinatos Que se dieron Contra los manifestantes En esta lucha Y las personas Que fueron víctimas De violación A los derechos humanos Estos hechos Para nosotros No pueden quedar impunes Por lo que pedimos Justicia De igual forma Anunciamos nuestra Decidida participación En el diálogo Que se llevará a cabo Con el gobierno Y con las distintas Fuerzas Que nos pusimos A las ventas De los terrenos De la zona libre De Colón Para el concepto De nosotros El diálogo Debe iniciar Sin precondiciones Y nos hemos enterado Que no ha iniciado El diálogo Y el gobierno Está poniendo Precondiciones De no la participación Del Suntra En la cual Todo el pueblo Colones A nivel nacional Sabe con claridad De que el Suntra Y sus organizaciones De frenar Eso Se ganaron Supuesto En el diálogo Que hace una organización Beligerante Dentro de la provincia De Colón Que eso no tiene Dibusión con nadie Finalmente Rechazamos La persecución Política En contra Del compañero Saúl Méndez Genaro López Y el resto De los Dirigentes Sindicales Populares A nivel Nacional En la cual Participaron En esta lucha Igual Exigimos La liberación De todos Los compañeros Detenidos En esta lucha Específicamente En la provincia De Colón En la ciudad Capital De Panamá Y en el resto De la provincia El equipo De abogados De Las organizaciones Alrededor del Suntra y Frena De eso Y con UCI Pueden informar Que en este momento Luego de más De 260 Arrestos Indicriminados Y masivos Iniciados Desde el día Viernes Acción Ilegal Ejecutada Por la Corregidora Del Corregimiento Del Chorrillo Hemos pagado O hemos Consignado La Totalidad De las Multas No obstante Al día De hoy Aún Mantienen En cautiverio En la Joya Y en la Joyita A un número Importante De personas Que Primero nunca Tuvieron Que estar Detenido Y mucho Menos Después De haber Consignado Su multa Esta es una Responsabilidad Más Que va a tener Que asumir Tanto la Alcaldesa Como jefa De la Corregidora Y como la Misma Corregidora Porque ella Tiene que Garantizar La libertad De aquellos Que Han sido Procesados Existe La dualidad Grave De doble Juzgamiento Hay Compañeros Que están Siendo Sancionados En la Corriduría Del Chorrillo Pero además Están siendo Sancionados Por la Fiscalía Auxiliar Una Aberración Jurídica Violación De derechos Humanos Pero lo que Denota Es El grado De desenfreno Y de Desorganización Y de Arbitrariedad Con que ha Actuado El gobierno Hay que Advertir Lo siguiente Se han Abierto Algunos Procesos Por los Actos Reprochables De Vandalismo Y de Rojo A los Comercios En la Cinco de Mayo Y Alrededores Primero Esos Actos Hay que Condenarlo Segundo Advertir Que fueron Productos De Infiltrados La Policía Nacional No Juzgó El papel De Custodiar Los Bienes De Los Asociados Porque Estaba En Función De La Represión Pero Tercero De Esos Expedientes No Hay Un Solo Miembro Del Suntra Investigado Y Tampoco Detenido Lo que Demuestra Es que Fue en el Acto Abusivo Y arbitrario De la Policía Y de la Corregiduría En Donde Son Sancionados Nuestro Compañero Con el Prejuicio De que El que Tenía El Estereotipo Obrero De la Construcción Es decir Botas Y Mochilita Ese Era Conducido Entonces Esto es Importante Que se Diga En Cuanto A las Órdenes De El Señor Presidente Que es El Quien Dio La Orden De detener A los Dirigentes La Información Es la Siguiente Hay Órdenes Para Compañeros En Colón Hay Órdenes Para Compañeros En Chiriquí Y Para Compañeros En Panamá Denunciamos En este Momento Que Las Autoridades Tanto De la Policía El Procurador Y La Fiscalía Auxiliar Que Mientan Al Dar Sus Informes Y Digan Que No Tienen Orden Y Después La Ejecuten Va a Quedar En Evidencia La Manipulación Y Cómo Instrumentalizan El Ministerio Público Para La Persecución De De Movimientos En Este Caso Del Suntra Frenade Su Y Con Y Eso Lo Estamos Denunciando En Este Momento Hemos Presentado Avias Corpus Y Supuestamente No Existe Orden Si Mañana O Dentro De Una Hora O En Este Preciso Momento Hay Una Detención En Contra Del Compañero Genaro López Aquí A Mi Lado Se Demuestra La Falsedad Y La Poca Estatura Moral Y La Instrumentalización Del Ministerio Público En La Persecución Como Un Instrumento Más Del Presidente De La República Quien Es El Que Ha Dado La Orden De Las Detenciones Eso Es El Informe De A Graso Modo Que Podemos Dar De La Situación Jurídica Ya Se Ha Presentado Los Recursos En Contra De Las Resoluciones Ilegales De La Corregidora En Pocos Momentos Estamos Ya Presto Con El Equipo Abogado Del Suntra Con Uzi y Fernandez Presentando La Querella Penal Por Abuso De Autoridad Y Extralinación De Funciones En Contra En El Caso Específico De Los Detenidos Del Viernes Pasado Del Suntra En Contra De La Señora Corregidora Del Chorrillo El Coordinador De Corregidores Fue El Que Hizo El Trabajo De Enedable Y Sucio Y La Misma Alcaldesa Por Lo Tanto Además De Eso El Equipo Jurídico Se Ha Trasladado A Colón Ha Tenido Contacto Con Las Familiares De Las Víctimas Y Estamos En Disposición De Presentar Las Querellas No Solamente Por Los Responsables Materiales De Los Hechos De Las Torturas Y De Los Asesinatos Sino De Los Intelectuales Esperamos Que El Sistema De Administración De Justicia Juegue Su Papel Y No Sea Un Objeto Más Que Manipula El Presidente De La República Abajo La Penalización De Las Protestas Sociales Abajo La Penalización De Las Protestas Sociales Abajo La Persecución Contra Los Dirigentes Justicia Para Los Compañeros Caídos En Colón Justicia Libertad Para Los Presos Políticos Libertad Libertad Para Los Presos Políticos Abajo La Penalización De Las Protestas Sociales Abajo La Penalización De Las Protestas Sociales Sin Lucha Sin Lucha La La Represión Ni La muerte Ni La Represión Ni Frenadezo y Conusi y sus organizaciones participarán en los desfiles que se van a dar en todo el país ya Niño mencionaba que van a desfilar en Colón de igual forma nosotros lo haremos el 3 aquí en Panamá se van a estar haciendo en Chiriquí en Boca del Toro el día 9 vamos a estar en Veraguas y el 10 en Los Santos el 28 en Boquete y igual forma en Chorrera como lo hemos hecho años anteriores así que estamos invitando a todas las organizaciones que son parte nuestra que nos acompañen en esos desfiles porque ya son tienen antecedentes que nos hemos ganado son derechos propios que tenemos y definitivamente iremos con nuestras consignas en esos desfiles que se van a dar yo creo que es la mejor forma de rendirle homenaje a la patria denunciando todas las arbitrariedades que cometen los gobiernos los los que no los no los que los que ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 ¡Gracias!